Llegamos a un acuerdo entre ambas partes para poder por lo menos por una semana suspender todos los turnos que son dados de lunes a sábado e inclusive ellos propusieron los sábados donde veían que era la mayor cantidad de afluencia para jugar a esta modalidad así que bueno, nos pareció un gesto muy muy bueno de los dueños de las canchas porque abrieron hace 15 días esta modalidad y que ellos ofrezcan esta situación porque son ciudadanos, son vecinos y vecinas de la ciudad y bueno, entienden que es una forma de aportar en una situación crítica como está teniendo hoy la ciudad de Noquem hemos logrado que bueno, las canchas venían trabajando con, no todas, algunas con el entrenamiento funcional sin pelota algunas de las canchas tomaron la decisión de continuarlo porque hay un aislamiento ahí está muy marcada toda la situación para poder entrenar y desde el día de hoy hasta el miércoles que viene que nos volvemos a juntar se tomó la decisión de no dar ningún turno, ninguna de las canchas que son de la ciudad de Neuquén para la modalidad fútbol meteorológico y